Silva Bernoye Santibani, queremos agradecerle a él que este revejó a Madrid para hacer esta presentación, es un libro que se tardó bastante tiempo en poder hacerlo y que lo ha terminado también hace bastante y bueno, sus compromisos hicieron que recién se pudiera presentar, así que le agradecemos a él que esté aquí en un tórrido verano madrileño y a ustedes también ya expirando casi el mes de julio que estén aquí con nosotros. Lo van a acompañar a Roger, tres poetas de diferentes nacionalidades, está Ed Milvins, Andrés Fischer y Ana Borría, que bueno, entre ellos saben, van a armar un poco un ritmo poético para esta tarde con los versos de Silva y otro también. Y luego bueno, nos invitamos a todos a compartir un grindis que haremos al finalizar el libro. Bueno, primero quiero agradecer profundamente a Raúl Manrique y a Claudio Orríguez, el centro de Arte Moderno, por esta maravillosa iniciativa de editar este libro llamado Silva. Y quiero agradecer por supuesto a la presencia de todos ustedes aquí, que en realidad son la razón de esta reunión, si podemos verlo así. Entonces, bueno, vamos a hacer acá una pequeña lectura de poesía. Bueno, mi idea original era que queridos amigos, los poetas que están acá conmigo, leyeran algo de Silva, pero también algo de su propia poesía, ¿no? Esa es la idea que está planteada. Así que bueno, Ana creo que no ha traído sus cosas, pero bueno. Pero Andrés sí, porque él anda con su mantín ahí, así que tiene algo suyo, igual bien, tiene algo por ahí, ¿no? Entonces, yo pienso que podemos ir leyendo un poco. Primero, Ana, siguiendo la antigua tradición, la damos primero. Y bueno, después le diría algo, lo suyo y de acá. Luego mi querido Andrés Fischer, que es mi brother del alma. Y bueno, igual, hago suyo y hablo de aquí. Y yo cerraría leyendo unos poemas de Silva y listo, y le hacemos un brindis y todo. Si esto es posible. Así que con ustedes, querida amiga también, gran poeta española, Ana Borea. Gracias. Bueno, después como regresar, no me voy a hacer interesado. Perfecto. Bueno, luego. ¿Me olvidaste? Me encantaría. Díares. A la sombra se valla canto silente, que túzame la transparencia de la orilla su sol en avanzada sol. De súbito sobre la grama en soledad y la corriente hacia donde va todo es verde en trozos, de rugentes melódicos silbidos que no acierto descifrar los canso que ve en fila india surca. La clara superficie marrón y la canción se hacen risa en los gizarros traslúcidos al repliegue, de las ondas mínimas concéntricas, mientras la estela vibra e imperceptible. Una pequeña bahía es luz inusitada sobre el césped. Árboles plenos de verdor, aves de pecho naranja, iluminación, o diminutas albas mariposas arras, del coniquí sombra otra vez acaecida en la natura que me va del corazón y lo parte. Amandriales, carnales dispersos sobre el pasto, saltan solitos hacia el verde oscuro, ramas romanas rumorean regidas. Erguido vergel, delicadeza, desvistidos, albergue espíritu del bosque, vallas inclinadas, gnomos invisibles y el agua burbujeante, percibe ritos montaraces, finos foliolos se refrescan exquisitos y las gotas resbalan terza rima. Manzanilla besada por la flor de un día axilas rotas flotan cubriendo el débil vaivén ondulado frente a tierra con el estanque lleno en él, olor a floresta mugrecida, troncos quebrados de decribe panorámico en que parpadea la añoranza de las horas sin regreso, muévese la mar, tranquila todavía, no hay destellos. Ahora sí, ya llegó San King con luz dorada en el planeo infesante del pájaro campana, o sea, se acabó el cuento. Elíades. Intenso calor, raquetas oxidadas, foráneas raíces, chapoteo de vidas frescas, golpea del entrevero palos y plásticos. Hay una playa enana en un rizoma azul, sobreablastada paja de inmensa diosa parada una entrada del junco indio, visible faena puñida de reduciente sol, latente arañazos en mis brazos, pluma fuente, anuncia ponente, van desapareciendo los trinos, se callan latas viejas, otra vez en la explanada colchón forestal, te recuestas en el aire de esta penumbra mañanera, en la manera que tiene Dios de ser el río, aposentado pacíficamente con tóxidos, a las tiernas marejadas abiertas, sobreamplia, sin razón, ni belleza amada, desquicia la movida subte en renos. Canciosos, planeando hablar, oh yeah, padrama al fondo y lo mismo, nublado con esta umbría matutina, inmóvil, pero nunca muerta. Dirce, ¿qué susurran las altas copas, qué dirán del esplendor de la mañana, si pudiera transcribir el canto, que anida entre el aire volado, parecen choquecos y también un concierto con la brisa, pronta a despertar la ternura de los árboles, mecidos como si fuera el jardín, memoria del jazmín de mi mamá, y en el verdín del pequeño pantano, simbra la amarilla flor equidistante en el instante del amor, rebalsa omnipotente el lago cuasi plateado, echadas de espaldas las muñecas, miden el caudal, leves ondas tan frescas, se iluminan al dorado soplo del extravío, conteo final, y los kayaks rompen la líquida actitud. Exota Vuela un cardinal, casi arrastra el drac, planea el viento empujando las olas sin o silvestres, boqueo de bobitos sobre piedras niñas que respiran, la ribera salta otro pecho naranja hacia la nada donde se escasaraz las agas a que se ve, la plática silenciosa, bóveda encima recordada siempre con seis maderas y veinitas a la vera, matinal con rubicundas culturas dormidas, plano mojado resaltan brillos, fugaces fumados hacia el sol sucumben, sufren solamente acumulando espuma, en el retoque de rompientes se quiebran los arbustos, lloran lágrimas, griseidas y llegan a dejar su líquido, ferviente corto verano de la anarquía, extraña concurrencia, pétalos, pin que guardo en mi paleta. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, sí, ahí. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí esta noche con la estación de ventas. Yo lo conocí como de manera memorable, memorable en la Complutense, un encuentro de poetas peruanos, hace 2006 estamos diciendo ahora, y Reúl que Rocho recién llegado en el avión, aterrizó no sé si directamente el aeropuerto y había una mesa, había una mesa de esas como mesas como intolerables de ponencias que se montan y como pudorosamente, como pasa tantas veces, como todo el mundo se había sentado a partir de la sexta, es decir, a la sexta, es decir, a mí una persona, en primera fila, recién llegaba en el avión, con un jet lag tremendo, quedó dormido, y creo que a veces esta, como no sé qué ponente esta pareja, es algo como, yo creía bastante, bastante docto, y yo, y hay cosas de los ronquidos, de los ronquidos, y al final yo te confundé un poco el cielo y como me, y me encontré a mi fondo, llega la primera fila, el segundo grado, así y después como, creo que como el descubrimiento de vosotros, los dolores morales de, deui, de vinos. Como que, te cuido, no sé, ¿hay cómo, 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 cómo trazas tú la vida, como esa, esa, esa poesía en prosa de un, un fone terrible de, de la poesía peruana del, del, del un chico que se declaraba con una mirada y cómo llegar a este filósofo. Sí, pues bueno, en realidad esa etapa que tú has mencionado es en la Lima de los 80, que era una Lima terrible, salvaje, en plena guerra civil, la guerra del sendero luminoso, un ambiente de violencia muy fuerte, y también yo atravesaba un periodo personal de una vida muy, muy salvaje, vamos a decir así, porque en esa época se guía pijo un día, la hermosa frase de Ramboso, para llegar a ser un vidente, es seguir un riguroso y estricto desorden de los sentidos, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces mi vida era muy salvaje también en esos días en Lima, entonces, bueno, imperaba en modo conversacional la poesía, entonces yo estaba envuelto en eso, y eso es un poco todo lo que está en la primera parte de la poesía, vamos a decir así. Pero después, como en el año 2000, en la crisis de Fujimori, yo me había obligado a salir del Perú y me fui a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos mi vida cambió, hice un doctorado, volví a la vida académica que había tenido en San Marcos, en Perú, al comienzo de la Pobrecito, y además conocí en la Universidad de Temple a Kathy, que es mi esposa, que está acá en la primera fila, y entonces digamos que ella me llevó por unos caminos más altos, más altos que había tenido en Perú, y entonces, bueno, entonces comencé a vivir en un área, que es en el sur de Nueva Jersey, junto a un río, el río Cooper, entonces comencé a dar paseos por el río, y esos paseos por el río son uno de estos poemas, o sea, la silva, es el latín, es la selva, la pequeña selva, una onda muy bucólica donde está el río y las orillas que están en verde, en la primavera, y eso es un poco lo que trata de tratar de cantar estos poemas de silva, y con un lenguaje que estaría cerca del neobarroco, como decía, o en todo caso un trabajo de lenguaje un poco más elaborado, o sea, sí, eso, eso es un poco lo que trata de mí. Dinámene. Tiago, diálogo, cantábile, friesillo, impronta, la corteza pelada del tronco más, antiguo e inclinado sobre las aguas, corrientes, cha, cha, imperceptibles, en el baile, verdolaga, piel porosa, empujada hacia un costado diluyendo, doce en el nervioso temblor enamorada, don del recuerdo fúlgido tras la promesa de una nube oscura recogida, niña flor que baña la cantidad marrona, almohada, méctar de la soledad fe, rada en la maquilla de arsa, de plumas olvidadas por la tierra, que con triste canto el ave adorna, y al extremo opuesto flota una cinta en la calzada, siendo luces, de un auto inesperado bajo frondas, en el constante movimiento sin sol, unas obras windy en las que escribo sin cesar que hacer ni por qué existo para huir de mí, mismo para ser uno de los prófugos del mundo. Bueno, y siempre he conocido con la gente, no solo con los amigos, curioso, yo, porque usted lo conocemos, me haría también, yo conocía a Bayer en el año 2006, y también a los encuentros de Morales, los encuentros de Morales, claro, Eduardo Pina en Texas, ahí, y trataba de hablar de los de barroco, cosas de chavarra y todo esto, y estaba nosotros ahí, nos conocimos, muy bien, y esa misma noche, la siguiente de estar ahí, ya estábamos caminando, que los Estados Unidos no se va a venir, ya sabe bien, con un notable compañía, estábamos tan débil, y actualmente, y caminábamos por la noche, de jana, plana, y fue un momento humorable, luego siguió por ahí, siempre me ha interesado mucho la poesía, particularmente, estaba antes, no he escrito alguna cosa, el pintólogo, y entonces la pregunta, la pregunta es que, también, es justo, el término de este nuevo arroco, es más bien interesante, según cómo, o quién lo se acerque a él, es curioso, porque tu nombre no está, ni en los dos libros, ni en el Osario, ni en el Jardín, ni en el Camaleones, como cita, el de la Ostra y el Batista, pero, ¿cómo ves tú, ese vínculo con que tú ahora, con que a tu poesía, se la suena referir, de una forma, que se suena aproximar, es como, yo paletaba con esas poéticas, ¿qué te parece el día del departamento, qué te parece el día de esas poéticas, qué te parece como casa la tuya, o no, ¿qué te parece el día de hoy? Sí, bueno, en realidad, antes de salir del Perú, en los últimos años, en Perú, escribí un libro llamado de la Eucaristía, que, digamos, de cierto modo, estaba cerca, de lo que poco después, yo me enteré, que era el neobarroco, cuando fui a los Estados Unidos, porque en América Latina, no sabía mucho nada, del neobarroco, hasta ese momento, aunque acababa, saliendo en el Osario, pero como hay comunicación, no sabía mucho, entonces, un poco, como yo, por mi propia intuición, por el propio camino, de mi poesía, de mi lenguaje, o sea, había llegado a un modo, que estaba, cerca del neobarroco, cuando leí el medusario, me di cuenta de eso, así, y me gustó, pues, porque había habido una coincidencia, o sea, había algo que estaba en el aire, que ya, la cosa conversacional, no funcionaba más, entonces, había que buscar otra cosa, y un otro camino, un poco, y, fue lindo, porque en Estados Unidos, justamente, con los ciudadanos de Pina, y entonces, a través de Pina, en el encuentro que ha recordado Andrés, estuvo José José, y estuvo Echabarre, entonces, hicimos una, una gran aleante, se podría decir, en ese, en esos días del Congreso, estaba Andrés, y, y otros poesías españoles, como Marcos Cantelli, que, estaba también en una, o Julio Prieto, en una búsqueda, de, vamos a decir así, poesía de lenguaje, un trabajo sobre lenguaje, que se aparta de la poesía de la experiencia, y todo eso, Entonces, sí, ese es un poco, el encuentro que, que tuvimos, ahora, algunos dicen, pues, es Nueva Roca, o estaría cerca del Nueva Roca, otros dicen que no, porque tiene, digamos, algunos aspectos, que no calzan exactamente, en el Nueva Roca, pero, digamos que, a mí me ha gustado mucho, el modo de Nueva Roca, y me siento cerca, en el espíritu, y por supuesto, en la amistad, en la relación, y quizá yo, estaría más como, situándome, en una poesía de lenguaje, una poesía que trabaja, lenguaje de una manera, un poco más, y en eso me siento cerca, de la poesía de Ana Morría, por ejemplo, de los poetas, que acabo de mencionar. Es decir, también que guste la liga, y de como, como de ver, como una poeta, y como un santo, pero como un santo, pero como un santo, la madre que nos dice, en fin de día, no sé si, no sé si, eh, Nise, Nise, bajo el silbo, de los pajarines ocultos, radia a Dios, la altura brillante, y las copas, principian a su vida, currar con placentera dulzura cantada, pero no comprendo su lenguaje, aunque lo percibo, en el múltiple concierto, homenaje al silencio, de la grama callada, y la débil, atracción por la inquieta armonía de las aguas, mansas al borde, de un caudal a solas, aires que trascienden las mechas torcidas, y su ansiosa ensoñación, hacia el frescor brillado, en rejadas piedras, piedras, con el arco, petaloria, aislada, tersura, reinando, en la galaxia, y música sagrada, es el músculo, sumergido al recorte, back and forth, que cunde, cunda, en la playita, replegada por nadie, de memoria gravitando, sino el puro estilo, de marear soledades, sobre el río Augusto. Hay dos poetas que se me habían encapado, dos poetas españoles, que me gustan historiciarca ellos, que son Ildefonso Rodríguez, por ejemplo, y Benito del Pliego, que también es una poesía, son de conversión. Bien, entonces, voy a leer este poema, y bueno, luego, pasamos ya a tu poesía, ya, a cada uno leo una, pues, vamos a preguntar, 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 una ronda más, ¿no es la ronda más de esa ronda? Ok, a ver, Climén, desechos ramajes, floresta podada, pero hay niños Augusto, de juvenil textura, fresco, verde, clarito, casi amarillo, ahora mojada, y la paz del río, tintinean las suaves y rápidas gotas, dejan sus huellas fugaces, agujeros de bala, flores púrpuras, extasían la canción soñada, bajo truenos de verano, los pétalos más blancos, leves pisadas, sobre el diminuto grás, crecido por la lluvia, seda, señera en la amplitud del ancho margen, el dulce color del mundo, por las aguas tranquilas, patinar brillando, antes que el sol decime, los bellos surcos marinos, donde aquellas aves flotarán, hervidas a la luz equinoxial, del fondo más celeste, y en el manto plomo, que la niebla traspasa, veo un corazón merecido, batir inusitadas palmas, por el día, advenimiento inasible, de alejadas voces, que sin embargo, escucho todavía. Sandi, el río está puro, tras el paso salvaje de, Sandi, la humedad pureza de la tierra, ha sido el lecho, de las aguas desbordadas, más el bordado, de las hojas autobunales, son fractales, arrullanas a la luz de, la mañana un jovencito, soldora la orilla de enfrente, aún frondosa y claro, verde claridad, sorpresiva nitidez, de la corriente, nuevas fronteras, y churringos, los márgenes del pantano, arbustos trasnochados, mochos en moche, y en el cielo, paralelas de nube cruzan, el lodo seco, revuelto con palos hostillados, empieza el invierno, quizá a distinto modo, de abrevar los aires, del silencio. Gracias. 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 Eros, Eros burro, la punta circunscrita se prepara, penetra sobre el aire esa dulzura que sólo tú posees entre las formas, plegables por las dos vías corazón, avanza la canción más deseada, albricias, te abres cual manzana, y en la vulva perla una gota de alegría, sopita peruana sabora, mar marisco que al recto camino conduce cuando te haces la flor, cerrada divinamente, plástica, en hiesla, en la finestra dibujada. Eros 2 Su belleza, la dulzura pura, robo y arrobo del cariño, dorada cadencia, simosa de su cadera azul, yin e insinuante, espléndido de nubes, curvas, brilla su oculta bella estrella bajo la malla rosa, transparente umbral del soñado con cabo encantamiento a la vez. Primera diáfana adolescente, tocaste mi mente virgen, impoluta, a la sazón de pubertad infinita, gracia en tus mejillas de inocencia, realiza amor, caricia, firme hondas lascivas, o una lágrima perla del costado exquisita nes, por la memoria lejana que abate el solitario atardecer. 1. Huerta Mi corazón es la nube más azul, nada alcanza, sino que es donosura, alegría de componer una canción. La tarde se cae a pedazos, una rosa se desnuda fresca e inútil, plena, de infinita belleza, la rosa furge, la noche encima del huerto, aspiración de bocas instantáneas, susurrante silencio de los árboles, pájaros dormidos. Anhelo encontrarte, el césped acaecido, prendado del aire más tierno, vagatelas de mi razón, diadema de la mañana soleada, astucia con que el río llama mi tristeza, volar de una vez, ser oculto, panejírico del vacío, anegada orilla que las aguas nunca tocan, pervierte en páculos, recuerdo del estero feliz de nuevo, compungido, mentira divina, suspendido flamenco, diseñado en azul. Se despierta el mundo, las copas alboradas suenan intensas en su inquieta latitud con el viento, las aguas permanecen inmóviles con céntricas y en la orilla la brisa triste dobla a los arbustos, cada día hay un mátic distinto en la superficie, del río un brillo plateado hacia, los márgenes o estilas de opacidad, por el centro de su torrente pestañal, todavía se verá no sé un porqué, con cierto cerrado de brillos me recibe, ante el caudal bajando en forma de, playas arenosas y restos de pícnics, muertos entre pétalos aún granates, anchuroso recodo empieza a reflejar, tras la nube perla hay un musla dulce, aparición solar, pero es falsa menos, el blanco césped cuyo color me asiste, un remanso de verdor brinda que, soy en la intimidad solitaria del otoño aproximándose. Corilleras pequeñas, niñas hondas mueren, dulcemente con esféricas espumas flota la verde, inusitada canción, voces de las niñas practicantes, en el borde cierta arcilla, y la acción cubista, entre el quieto movimiento de las hojas junto al río, motitas, artesonadas, cadillo de recuerdos, el viento en mis oídos es exhala con las copas, su sonido de belleza y las siglas a lo lejos, el ritmo apacible de los árboles susurrando, envuelve la paz del mundo, bóveda rodeada por el gorjeo de cientos de pájaros oscuros, decorando el azul inclinado, son la corriente que no cesa, y a mí, paso, las primeras hojas muertas se divisan, o se pisan tristemente, hago un zoom, las ramas y las chicas cruzan, remando, remanso, donde escribo preso, de la brisa feliz y las súbitas borbojas, unas sílabas que dicen las ondas leves, cuando fallecen en tierra finales, como un humpan de la majestad del río vivo, el humpes es el grito, el laón cae, el laón, ¡uh! Se da, da como, mire, yo lo llego de pájaros, antes había como los cardinales, había como, pero en una poesía de cardinal, cuando va a Estados Unidos, como andan los cardinales, y uno siempre queda algo vanidoso, cuando se fija tanto los cardinales, me encuentro como, tus cardinales, y la autenticidad, que no me lo quieren, y los sigas, tal vez los sigas, que parece que en el reino mío, ahora, como de santos tan violentos, que han matado como perros, en el sur oeste, que nuestro primer ministro, va a emprender la caza, y el excedio de los sigas, como dice, es que el batameño, o sea, el excedio, con todas, ¿no? Es que me la batan los yogures, los yogures, también. ¡Ah! 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 Sí, suerte, lo sigo. Ah, en el día en que murió Antonio Cisneros, ¿no? Agua emposada, reflexión de las copas sobre espejo vibrante, todavía luces en la orella del frente, en el canto remanente, de la grillada, una gota de lluvia cae en mi poema, pero no lo borra, sino dulcifica su son amanecido, manecillas del divino reloj, ahora en el apetecido balbuceo, la paz de las aguas elevándose, aunque alguna de sus ramas ya carecen del verde. Resonar sigue resonando el viento de esta mañana eterna en Arcade Marginal, donde Baller y yo disfrutamos la íntima soledad de los parques mientras cae la hojaraza con millares y en los mares rubicundos muere una esperanza. Más aún puede la canción especular sobre la luz dorada persistiendo entre la sombra quieta de los árboles congénitos a la ilusión recóndita nuevamente afectos sauces inclinados en la orilla, por el viento oseo de las ninfas que aspiran a seguir aunque el césped cada vez se cubra más por las caídas hojas muertas. pequeñas playas bien, yo creo que ya hemos hecho una ronda y ustedes ya tienen una idea de cómo es este libro entonces voy a leer un poema nomás y luego le voy a pedir a Ana que diga su poema igual a mí ¿cuántos son cuatro? son como cuatro creo no me acuerdo pero pequeñas playas de la mesa final son cinco son cinco sí son cinco me parece sí sí son cinco seis que es un poema final que se abre entonces pequeñas playas uno débris desolados troncos fúnebres destrozados sobre la arena húmeda aguas tranquilas llenas de hojas muertas flotando un millón de palitos en el suelo ramas recordadas por la pendiente circular del niño acantilado hendidos restos plásticos amontonados desechos solitarios finura de la orilla rozana terraplén precioso con piedritas sumergidas tras lucido amanecer veloz como ese pata remando en medio de la corriente fresco y la belleza del antiguo apu inclinado sobre la futura sombra del borde moviéndose en el río vidrios de botella de cerveza una alfombra autumnal cubre el gras y el caudal avanza superficie ondulante es una rareza su brillo incesante entre verde oscuro y marrón difíciles camas amanzadas tiernas como mano de mujer el vuelo de la hoja que aterriza se iriza larga todavía el canto de un pájaro a lo lejos todavía matinal la cadencia del aire en el poema con eso aplausos Giovanni, mi amigo Diego, o sea, que para nosotros Plaka ha sido o es modelo de adolescencia poética y que admiramos y que escuchamos mucho y que se acude a aprender mucho y también, o sea, no solo podemos aprender de ese desorden de los sentidos sistemático, sino también y me llama mucho la atención, o sea, alguna vez has dicho que de ese desorden de los sentidos de Rambo pasas al apotezma de Pan, de Dios es un estado de la mente. Y no sé si nos podrías sentir un poquito, bueno, en esa cadencia, o sea, la cadencia del aire en el poema y en ese estado de la mente y ese ritmo de pasear, ¿dónde ves que se encaja? O como antes de leer, yo también amo la película. Está muy bien. Sí, bueno, en realidad, claro, digamos desde la famosa frase de Pan, Poetry, Speech, Poesis Habla, que obsesionó la mente de los poetas de mi generación en Perú, donde tratábamos de hacer una poesía que fuera trabajada como el lenguaje de las calles y con la jerga de la gente, de Lumpen, inclusive. Después, digamos, yo personalmente fui pasando hacia una visión, si podía decir, sea algo como mística del mundo y de la experiencia, ¿no? Y ahí es cuando encuentro la famosa frase de Pan, de que Dios es un estado mental, ¿no? Que me ayuda mucho para comprender y ver la poesía, la experiencia de la poesía y la experiencia de vivir unidas, ¿no? En una sola mística, es decir, como una comprobación de la existencia de Dios, como una idea en tu mente que te va a permitir vivir, te va a permitir comprender el mundo como una realidad para ser poetizada desde cualquier punto de vista. ¿Qué es lo que se llama? El dominario de las tardes, lo fácil de las líneas, que apuesta el estupor, con la temeridad de las visiones, con la fe del que arriensa en el costado, la sal de la victoria. Gracias. 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 Bien amigos. Para cerrar esta muy grata reunión con ustedes, voy a leer el último poema de Silva, que es un homenaje a José María Elburi, un poeta peruano de comienzos del siglo XX, que es considerado junto a César Vallejo, los dos grandes ríos de donde vendría la poesía peruana a hoy, tal como la conocemos. Aquí es una especie de experimento porque el poema está escrito, con palabras de Egurio, o sea, todas las palabras del poema están sacadas de distintos poemas de José María Elburi. Homenaje a José María Elburi con sus propias palabras. La niebla del río respira begonias luminosas, espuma estelar en los bordes concéntricos, ritmos argentan maitines simétricos de hielo esmaltados, grama dormida, enigma circunda lución las dice, o que da modula postigos cerrados, encanto así, rumores despertinos, pinares, desciende sol sobre tardío candor, arpegios de la floresta, umbría, gélida, extasía trova en cajes féminos, sauces nevados, núbiles, ubis adorables, libélulas fanáticas de su propia intensa luz, simbran centellas, por ellas ceñidas son risas mieladas peregrinas del oscuro monte, andinas, collas, calatitas, festivas, tatúan silvestres moradas, enardecidas, aposentan la luna en el aire con sus furias egeas, relente nocturno, fulgores serranos, en pleno apalache americano, imagina vías de místico escape, hacia nimbus confines, lámparas lejanas, memorizan olvidos piuranos, borrosa tuna dulcificada por engreída niñez, que se disipa solita en el invierno del río que miro obnubilado. Gracias. Gracias.